Santiago Rocangliolo, el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2006, vuelve con una historia de crueldad sin castigo. En la noche de los alfileres, cuatro amigos recuerdan un acontecimiento ocurrido en su adolescencia y cuyos detalles sólo ellos conocen. ¿Cuál es su verdadera implicación en la muerte de una profesora? ¿Quién tuvo la culpa? Una novela que aborda con talento y crudeza temas universales como el despertar sexual en la adolescencia, la ausencia de sensación de peligro y la incapacidad de distinguir entre el bien y el mal.